Bien, una vez más, como podemos apreciar aquí llegando al lugar de Basilio por misericordia y gracia de Dios, una vez más aquí nos encontramos para realizar la revista de la luz del mundo. Y ahora nos dirigimos hacia la misión Basilio. Bien, hermanos, muy buenos días. Que Dios me lo bendiga en esta mañana. Venimos a visitarlo aquí al siervo del Señor. Gracias por recibirnos en esta hora de la mañana. Como ustedes están viendo, tenemos aquí unos hermanos, por allá también su familia, pues para tener una pequeña entrevista. Gracias, hermanos, por recibirnos. Amén. Gracias. Amén. Amén. Pase, mira, aquí estamos, mira, aquí cuando nos encontró el Pastor Marcial, estamos queriendo poner unos marquitos que, bueno, con la bendición de Dios, estamos aquí, miren, haciendo horas para la Escuela Dominicana, y yo les voy a poner un marco, por lo menos, pero son bienvenidos, hermanos, que aquí está el templo. De esta manera estamos aquí trabajando para el Señor. Amén. Bien. Bien, hermanos, gracias nuevamente, estamos muy contentos a recibirnos, a pesar de los 15 días ya de lo viña que tenemos aquí en la zona de Santa Cruz de la Sierra, estamos en la misión de Basilio, donde está atarando nuestro hermano Gabriel Vaca. Gracias, porque así es la bendición del Señor, tenemos una familia grande en todas partes y estamos acá para hacerle un pequeño reporte y que conozca la realidad de la misión, su tiempo de servicio, la misión que tiene él y también el avance de la obra en que está atar, para eso tenemos también aquí al pastor. Gracias nuevamente, hermanito, por darme la bienvenida, aquí estamos acompañados junto también a Ronald, sin recordar en este momento. Amén, bueno, muchas gracias, bueno, el gusto es mío, pastor, mire, es una gran bendición, como sabemos en la palabra dice que la bendición siempre traen los ministros y los siervos, amén. Y es un trabajo, como me ha explicado un poco el pastor, es bueno, ¿no?, tener el conocimiento del avance y sobre todo la situación de las misiones, ¿no?, y yo me alegro por este trabajo del pastor Marcial. Y, bueno, estamos aquí para su pregunta que nos va a hacer, estamos aquí, como le dije, aquí a pesar del tiempito que está un poco frío y suciando, pero la obra sigue hasta adelante, pastor. Gracias, hermano. Bien, para dar inicio ya a este pequeño reporte en esta hora de la mañana, primero su presentación, nombre completo, y para que nuestra audiencia a veces lucha, a veces decimos que ahí trabaja usted en persona, presente, hermano. Amén, bueno, mi nombre es Gabriel Paca Césped, en el año 2008 fue donde, bueno, me lancé a trabajar en la obra de Dios ya a tiempo completo. La primera experiencia que tuvimos fue en Saipina, después estuvimos en Sucre, y ahora aquí ya son como, va a ser como cinco años que estamos aquí en Basilio. ¿Qué tiempo, primero? Primero, a equiparme, hermano, ¿qué tiempo estaba en Saipina? En Saipina, en el 2008 empezamos. ¿En el 2008? ¿Qué tiempo estaba más o menos, se recuerda? Sí, unos dos años y medio, más reyes, sí, sí. ¿Y de ahí dónde fue enviado? A Sucre. ¿A Sucre y allá? Igual, al mismo tiempo, unos dos años igual. ¿Unos dos años y luego? Luego ya, por acá estamos aquí en Basilio. ¿Y aquí ahora cuánto tiempo ya? Aquí ya lo hablamos para los cinco, ¿eh? Cinco, cinco y tres y tres, seis, son once años en la obra del Señor. Mira, imagínese, usted puede ver cómo Dios va a utilizar las de siervo por diferentes emisiones, también diferente clima, ¿no? Podemos decir. Sí, Sucre. ¿Cómo se corta el clima en Sucre, hermano? ¿Puedo dar un poquito de testimonio ahí? Bueno, allá en Sucre, la verdad, es un clima bien templado, o sea, es frío, pero diferente aquí al oriente, ¿no? O sea, es un frío seco que también cuando uno, digamos, se abría, cuando una chabrita se calienta. En cambio, la diferencia, piensan de cruque, uno se abría y penetra en frío. O sea, es muy distinto, pero es un clima bien siempre frío, casi todo el tiempo, así en Sucre. Bien, mi hermano, ¿y aquí cómo está, cómo se siente aquí, aquí los ánimos, aquí en Basile, después de una trayectoria, Sucre, y cuando está en Basile? Ahora, ¿cómo se siente usted los ánimos con su familia, su esposa? ¿Usted sabe qué es? A veces uno tiene unos activados, siempre es probado por Dios. A ver, cuéntanos un poquito de su experiencia. Bueno, mire, cuando llegamos a este lugar, la verdad, fue un tiempo igual que el que está ahorita, o sea, el tiempo, ¿no? La lluvia, el chiste, fue, llegamos aquí, a la verdad, no había, ¿no? Un cuartito, había un cuartito de pura calamina, de pared y el techo calamina, donde en estos fríos sufrí, ¿por qué? Sufrimos con mi esposa, con mis hijos. Bueno, después, seguimos, seguimos, gracias a Dios, ya pudimos, encontré un cuartito. Y desde ahí ya fuimos ya mejorando, ¿no? La situación de, o sea, del modo, de la comodidad que uno siempre requiere para la familia. Y gracias a Dios, ahora ya estamos, así, mire, este, trabajando en todo lo que se puede. Por ejemplo, como le estaba diciendo ahí, según la bendición de los hermanos de los templos, hemos comprado unos tres marcos que se ven ahí. Estaba poniendo un marco, ¿no?, para aprovechar a hacer horas a las diez de la mañana esperando los hermanos, la escuela dominical. Y así, este, bueno, sabemos que hay pruebas que a veces uno llora, a veces ríe, pero ahí estamos, Pastor Marciano, y ahí estamos porque con la ayuda de Dios sabemos que siempre vamos a salir adelante. Las pruebas siempre están, siempre, y sabemos que nos ayudan, ¿no?, a conocerlo más a Dios, a tener más fe, a madurar, y tantas cosas, ¿no? Así, Pastor. Amén. Bien, este, estas son las palabras de nuestro hermano, concretamente, ustedes van a apreciar todo su ánimo que tiene, la condición de vida como está en este lugar. Hemos escuchado atentamente y con relación también a su proyección o una visión que tenga para el futuro. ¿Qué más piensas después de aquí? ¿Qué proyecto tiene para el futuro? Bueno, aquí, ahorita, la preocupación de mí y de la iglesia es terminar este, el templo, aquí, o sea, con la obra fina. O sea, ya está el revoque, ¿no?, falta el piso, aquí, esta parte de acá, atrás del altar, ya está, gracias a Dios. Y, y comprarte las puertas, las ventanas, o sea, todavía es una buena inversión lo que se requiere acá. Y, como sabemos, ¿no?, que hoy en día, este, hay una crisis fuerte económica, ¿no?, a nivel mundial, pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. Y Dios va, bueno, va a mover a alguien, ¿no?, va a mover la vida ahí para que este sueño que tenemos sea realidad de terminarlo bonito, ¿no?, porque sabemos que para el Señor hay que hacerlo lo mejor y hay que hacerlo con todas las ganas. O sea, ese es el proyecto, ¿no?, mi proyecto es terminar y, y también construir unos baños, ¿no?, porque hace mucha falta los baños aquí, este, como es un templo, una iglesia y no hace mucha falta. Y esos son los proyectos, así, materialmente, ¿no?, y después, en cuestión también de las almas, ¿no?, como el deseo de todos los pastores es que vengan las almas nuevas. Y ahí estamos, Pastor Marcial, orando, orando, orando para que vengan, pues, las almas y que se salven, ¿no?, a través de la iglesia que somos nosotros y eso. Amén. Con relación al avance, usted me hablaba muy claramente que con la ayuda de nuestros hermanos, en sus propias palabras, ¿qué le diría a nuestros hermanos pastores, consiervos, a nuestros hermanos? ¿Quizás tienen un poquito más, un granito más en areja, económicamente? ¿Qué le diría a usted con sus propias palabras, ya que usted tiene una visión amplia, un futuro por delante? Todo deseo, como usted lo expresaba, que todo deseo de un pastor es hacerlo mejor, hacerlo lo más presentable, porque es para la casa de oración y donde se van a poner muchas almas. ¿Qué le diría a usted, qué le pide a usted a la audiencia que nos van a mirar a través de estos reportes? Bueno, en primer lugar, yo les saludo a todos los que nos están viendo en este reportaje que está haciendo el Pastor Marcial. Mil bendiciones para ustedes, queridos hermanos y consiervos. Y bueno, como dice el Pastor aquí, no sería malo también decirle las necesidades aquí de la misión de Basilio. Bueno, en primer lugar, como ya te han visto a través de este equipo, de esta cámara, o sea, la necesidad es grande aquí en la misión. Y sabemos que entre varias manos, entre muchas personas, se queda fácil la carga. Bueno, y mi petición sería, ¿no?, a aquellos ministros, aquellos hermanos que tienen ese corazón bondadoso, danivoso, decirle, ¿no?, aquí de frente, con toda sinceridad, que a la verdad no sería malo un apoyo material para embellecer la casa de Dios. Disculpe, Pastor, estamos yendo por buen camino a su relato. Sería, yo creo, a mi manera de pensar, ¿o qué dice usted? ¿Será que estamos viviendo como en el tiempo de la Iglesia Primitiva, donde dice la Biblia que todos traían a los pies los apóstoles, bendigan su riqueza y repartían los pies de acuerdo a sus necesidades? ¿Será que estamos viviendo la Iglesia Primitiva de aquel tiempo, en este plano del siglo XXI? ¿Cómo usted lo califica? ¿Cómo lo ve los ánimos de nuestros hermanos? ¿Será que estamos viviendo en una unidad o, de lo contrario, cada uno nos tira por su lado? O sea, mire, para comparar con el tiempo de la Iglesia Primitiva, yo creo que no, no. O sea, ahorita lo que vemos, o sea, lo que yo veo, ¿no?, o sea, en el cristianismo ha entrado, este, ha entrado un conformismo que cada cual lucha por lo que quiere, o sea, no por el bienestar de la obra. O sea, para igualarnos, digamos, a esos tiempos, o sea, nos dicta mucho, ¿no?, hay mucho que hablar. Este, entonces, ahorita, ese amor que tenía la Iglesia Primitiva, hoy yo creo que se lo ha dejado mucho, porque hemos visto especialmente cristianos, ¿no?, hermanos que, o sea, que tienen cómo tender la mano a alguien, o sea, en vez de abrir la mano a alguien, vemos que lo cierran, ¿no? Y mi pregunta, pastor, disculpe, que está listo, muy bien está la charla. Mi preocupación, como aquí me estoy recurriendo, estoy viendo la realidad. ¿Qué cuenta vamos a dar a aquellos? Muchos dicen, ¿por qué no trabajan? Y otros dicen, este, son negligentes, pero en la realidad, ¿qué cuenta le vamos a dar? Dice la Biblia, al que más se le da, más se le pedirá cuenta. Y recuerden que Dios puso a rico y a pobre, para ver si hay un amor, a Dios y por lo que vamos a presentar. Yo digo, ¿qué cuenta va a rendir el ser humano que tiene, en este pleno siglo XXI, con más conocimiento todavía en el tiempo de la tecnología? Esa es mi preocupación, ¿qué diría usted a esas personas que se muestran así, en ese sentido? A ver, es una buena pregunta, pastor. ¿Sabe que yo me dirijo a usted, mi hermano, que usted tiene esa posibilidad? Este, recuerden, ¿no?, que el mismo Señor Jesucristo dice que por más que ganemos todo el oro del mundo y perdieras nuestra alma, ¿de qué nos aprovecharía, no? Entonces yo te digo a ti, mi querido hermano, me dirijo a ti que usted tiene esa posibilidad de sembrar en el reino de los cielos, donde ni la polilla ni el orinco rompe, ni el ladrón hurta, dice la palabra. Este, yo te pido que haya una buena inversión. ¿Y qué mejor inversión fue, mi querido hermano, tú que me estás viendo y me estás escuchando? Es de sembrar en el reino, porque es ahí donde no se pierde, donde la recompensa. Usted sabe muy bien que es al ciento por uno, al sesenta y al treinta por uno. Entonces, yo te digo a ti, siempre en el reino, tú que tienes esa posibilidad, tú que dices, yo voy a donar cuando Dios me toque el corazón, no esperemos que Dios toque el corazón. O sea, tenemos, si tenemos esa posibilidad, querido hermano, siempre en el reino de los cielos. Y referente a la pregunta que dice el pastor, porque a veces nosotros los pastores, o sea, somos el blanco donde recibimos más crítica que apoyo, ¿no? Decimos, no, aquel pastor es inteligente, yo no trabajo, no hace esto. Mentira, querido hermano, no es así. Quizá hay muchas misiones que sufren, no es la culpa del pastor, sino que lo que pasa es que se ha perdido esa armonía, esa unidad en la iglesia, donde todo puede, usted ha visto el pastor, todo se ve en la cara del pastor, que el pastor tiene, si no viene la alma, el pastor tiene la culpa. Pero esa es una gran mentira, que el enemigo siempre trata de sembrar en la mente y en los corazones de la iglesia, ¿no? Pero ser pastor, yo le digo, no es fácil, porque es ahí, cuando usted va a experimentar que ser pastor no es fácil, querido hermano, cuando usted algún día Dios lo ponga y ahí va a sentir el sabor del pastorado, cómo de verdad se siente, ¿no? Entonces, yo te digo a ti, querido hermano, siempre en el reino, siempre, siempre en el reino de los cielos, porque es ahí donde tú vas a recibir la bendición y sobre todo es ahí donde Dios te va a dar más de lo que tienes. No endurezca la mano. Si a veces, mire, uno malgasta el dinero en tantas cosas, en una enfermedad terrible y uno por la desestación, uno invierte, invierte y no le importa. ¿Por qué no invertir en el reino de los cielos, en la obra de Dios? Que es ahí donde usted, mi querido hermano, va a recibir, pero va a recibir una recompensa grande, grande, grande. Yo te animo, siempre en el reino, apoya a tu pastor donde tú estás, apoya, anímalo, llévale. Si ve, si ve una necesidad de iglesia, sea tú el primer candidato a decir, yo voy a poner esto, porque Dios te va a recompensar, querido hermano. Bien, muy penetrante en realidad lo que siente el hermano, y yo creo que no solamente él, en todo Bolivia y en todo el mundo hay esta necesidad. Y ojalá que todo esto, lo que estamos hablando, lo pongamos por obra, y realmente nos impacta el deseo de seguir trabajando, y eso es nuestra alegría de poder participar en esta pequeña entrevista, y para que usted también conozca el kit, usted está mirando estas cámaras, a usted le digo también, sea participante de esta gran empresa, Defendiendo los Cielos, donde realmente nuestro hermano acaba de explicar todo lo que es bueno, beneficioso para el futuro. Ya hermano, con la bendición del Señor, ¿cuál serían sus últimas palabras ya para ya despedirnos y cerrar esta entrevista? ¿Qué le diría a nuestro hermano? ¿Qué consejo le da a los pastores, a esa juventud, o a aquellas personas que tal vez por amistad o amigablemente se le acercan a mirar estas pastores? ¿Qué le diría a usted, a todos estos hermanos que nos están viendo a través de estas cámaras? Bueno, mi consejo para todos los hermanos, amigos y pastores que van a ver todo este reportaje, bueno, mi deseo como pastores es que sigan adelante, que sigan, ¿no?, este, con ese amor hacia las cosas del Señor. Recordemos que las luchas, las pruebas, van a estar ahí, porque sabemos muy bien, querido hermano y consiervo, que el Dios de este siglo y el príncipe de la potestad del aire es Satanás, el diablo. Entonces, yo te quiero decir a ti, querido hermano y amigo, la vida cristiana no es una vida donde todo va a ser amor. Si Dios nos sacó de allá, es para hacernos guerreros, porque la lucha es constante con el enemigo. Y cada vez yo te digo a ti, mi hermano, tú que no congregas mucho quizás, o tú que te has apartado, querido amigo, hermano, congrega, Dios te va a formar como un guerrero, porque la lucha es cada día. Y para pelearle, para hacerle frente al enemigo, es preparándonos, también convertirnos en guerreros, que Dios, para eso es que nos reúne. Por eso la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos lo hacen cuando nosotros. Congrégate, querido hermano. No solamente te congre, cuando hay cumpleaños, cuando hay fiesta, porque eso se lo ve a diario, ¿no?, esa clase de un día no. No, sabemos que Cristo viene en cualquier momento, Él viene ya en cualquier momento. La Biblia dice que viene como ladrón en la noche, o sea, viene de sorpresa. Y para eso es que debemos estar preparados. Y a ti, amigo, que todavía tú no conoces a Dios, acércate. Él es el único que puede traer la paz a tu corazón. Él puede devolver tu familia, puede devolverte el amor hacia tu hijo. Solamente Él. Mira el sacrificio de estos ministros, el pastor marcial que está haciendo este recorrido. No es fácil, no es fácil. No sabemos con qué, cómo ellos han llegado aquí. No sabemos si tienen posibilidad para el combustible del vehículo, no sé. Pero a veces nosotros como miembros de la obra decimos, no, esto es fácil, ellos porque quieren hacerlo. No, no es así. Es un esfuerzo, es un sacrificio. Entonces yo te digo a ti, este, que honre a tus pastores, querido hermano. Honra a tus pastores, honra a los que colaboran. El apóstol Pablo dice que hay que poner en alta espima a aquellos que colaboran, que trabajan en la obra del Señor. Y mis palabras son que sigamos adelante. Cristo viene en cualquier momento y debemos de cuidar este regalo que es la salvación de la vida eterna. Adelante, querido hermano, amigo, acepta a Cristo como tu Salvador. Amén. Bien, estas fueron las palabras de nuestro hermano Gabriel, pastor de aquí, de la misión Basilio y junto a su familia. Vamos a ver, por su permiso, pastor, el avance de la obra que ahora tiene. Explítenle ustedes su propia palabra por acá, por donde vamos a encontrar el trabajito. A ver, explítenle aquí a nuestro hermano. Bueno, mire, llegaron ellos y los pastores, yo estaba poniendo esto, que como les expliqué hace rato, con la bendición de Dios, tenemos unos tres marcos de ventana. Ya está, ya está, ya está. Y ya está, y ya está, y ya está, y ya está ahí. Y ya está ahí, y calme, calme ya para ponerlo, ¿no? Que bien, hermano. Porque ahorita, por ejemplo, Jesús, y por lo menos para ponerle, fue un tancapitalo para que se proteja a los hermanos. ¿No? Y de esa manera, mire, este, cuando llegamos aquí, quizá faltaba, ¿no? O sea, la obra fina. Ya hemos, con la ayuda del Señor, también hemos, ya hemos revocado. Ustedes están yendo con cuenta, mire, hermano. Sí, eso es una bendición, ustedes podrán ver, miren los materiales, y el hermano nos va a explicar el resto. A ver, ¿y cuántos marquitos ya les llegó, hermano, para aplicar? Son tres barcos. ¿Quién, hermano? Son tres barcos que, claro que falta, no, pero, bueno, es un buen comienzo. Eso es el inicio de la bendición, por ejemplo, de la la base. Amén. Entonces, y la ventaja es que, pastor, ¿sabe qué? Como yo soy constructor, soy albañito. O sea, esa es la gran ventaja que hay muchos pastores que son maestros albañiles. Uy, hermano, bueno, buenas maderas. Y así, mire, son detallivos, ¿no? Que son la madera más buena. Sabemos que para el Señor hay que... Usted lo va a lo mejor, sí. Y por eso hemos hablado con el hermano, aunque da poco a poco, pero que sea... Pero por el hermano, una sola vez. Sí. Bien hecho. Y así, mire, ya hemos visto el altar, ya está terminado, ya está con piso, todo eso. Y queremos, como no, terminar aquí y poner la ventaja, pues más, y cuadrar esta columna más que falta. Bueno, ya, pero ahí estamos en ese camino y ese proyecto de acabar esto, pastor. A ver, mostraremos también la parte de acá de la casa pastoral. Y acá lo podemos ver, visualizar. Sí, porque el barrito está... Sí. De acá lo podemos visualizar. Ahí está el cuartito, mire. Miren, mire, este, cuando llegamos, este cuartito no estaba. Allá atrás, la parte de atrás de la cocina era un... Un tipo, como le llaman, ¿no? Por ejemplo, tipo una chapapa, ¿no? Así, este, cubierto de calamina y todo eso. Bueno, ya fuimos orando con mi familia. Y de esa manera se ha construido este pequeño cuarto, donde ya podemos tener más comodidad, ¿no? Sobre todo, miren, estos tiempos que son tiempos de invierno, ¿no? De sur, frío. Y de esa manera, mire, ya podemos ir a estar más tranquilos. Y creemos que la bendición grande todavía está en camino. Porque es Dios el dueño de la obra. Amén. Todo lo que se invierte aquí es para el reino de los cielos. Es para beneficio del nombre, ¿no? Y de esa manera, pastor, estamos acá. Oye, estoy entrevistando. Ahí, ¿no? Estoy entrevistando ahí, al lado del hermano. Bien, agradecemos a Dios por nuestros hermanos. También aquí nuestro hermano Ronald, el quien está con esos ánimos. Hermanos, buenos días. Gracias por haberme traído. A pesar que no me tumbó esta vez, venimos por asfalto. ¿Cómo están los ánimos, hermanos? ¿Cómo se ve aquí en este recorrido, cuando nos encontramos frente al pastor Graviel, en su misión? ¿Qué le dice usted a toda esta audiencia que estamos haciendo, como ya es de conocimiento? Bien, Dios le bendiga y muy buenos días. Agradecerle al Señor porque una vez más Él nos trajo hasta aquí, al lugar, a la misión de Basilio. Y agradecerle porque el camino esta vez está muy bonito. Solo es la lluvia y el frío, nada más. Agradecerle al Señor porque también nos cuidó sin ninguna dificultad, ni accidentes, ni nada. Sabiendo que en esta carretera también suceden muchos accidentes. Pero ahí Él le está poniendo su mano para guardarnos y cuidarnos de cada uno de los males. Y aquí igual animarle al hermano Graviel que siga adelante aquí con la misión. Como podemos ver, Él está avanzando en lo espiritual y lo material. Y también, esas serían las palabras, ¿no? Y decirle que siga adelante nomás con la guía del Espíritu Santo. Y bien hermano, nos despedimos de... Amén. Gracias. Dios le bendiga hermano y siga adelante. Amén. Lo recibo hermano de esas palabras. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga hermano y hasta pronto. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Ahora te toca. Dios le bendiga hermano. Muchas gracias por todo. También a mi compañero quien está transportándome en la moto como ustedes pueden ver ahí. Le agradecemos. Oren siempre por su servidor. Ya de aquí estaremos prácticamente yendo a San Miguel de los Unos a pesar del tiempo. Pero confiamos en Dios que vamos a hacer este trabajo hasta culminar. Que Dios le bendiga. Pastor. Amén. Un gusto. Igualmente. Amén. Gracias por su visita. Una foto. Dios le bendiga. Gracias.